Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar con la segunda guía que tiene que ver con el tema de las epidemias. Las grandes epidemias que se han sucedido en la historia. Dentro de este proceso histórico que tiene la humanidad día a día y que va forjando nuevos procesos que se suman a esa evolución de la humanidad, hemos visto que no solamente como enfrentamientos armados han acabado con muchísimas personas, sino que hablamos también de las epidemias que han sido dentro de ese enfoque histórico. Las epidemias o plagas con efectos hacia algunas enfermedades infecciosas en la humanidad y como las sociedades nos hemos ido organizando para estudiarlas y combatirlas. ¿Por qué es importante aprender sobre este tema? Muy pocos fenómenos a lo largo de la historia de la humanidad han marcado nuestra sociedad y nuestra cultura, como lo han hecho los brotes de las enfermedades infecciosas. Especialmente se hace énfasis en las ciencias sociales y en las ramas de las ciencias sociales, como lo es la medicina, que ha sido al menos en parte esencial en lo que corresponde a los procesos de epidemias y enfermedades infecciosas que se han generado, no solamente en nuestro territorio colombiano, sino en el mundo. Cuando hablamos nosotros de esas catástrofes naturales, y les decía yo a ustedes que no solamente las guerras son las que ponen los muertos, miramos nosotros cómo en estos momentos estamos aislados, cómo en estos momentos muchísimas personas han fallecido, muchísimos familiares nuestros. Quizás hemos tenido que aislarnos, cambiar nuestro estilo de vida y reinventar nuestro accionar día a día. Cómo hemos nosotros, por un brote pandémico, cómo hemos ido cambiando desde la forma de relacionarnos, desde comunicarnos, todos estos aspectos han ido dando un nuevo rumbo a nuestra vida. Entonces podría haber una sola palabra que pueda servir como punto de partida en nuestro recorrido por la historia, en lo que corresponde a las pandemias. Entonces miremos nosotros, de pronto algunos de ustedes recuerdan cuando hemos visto las películas en época de Semana Santa, que hablamos de la parte religiosa, cuando hablamos de las siete de las plagas de Egipto, que se genera un disturbio dentro de esa sociedad romana, y que deriva dentro de ese proceso de designios, vuelve, y les repito, en lo que corresponde a la parte religiosa. Pero nos vamos nosotros entonces a hacer un recorrido en lo que corresponde dentro de nuestra historia, cómo se han ido generando esos procesos pandémicos e infecciosos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Identificar las pandemias que ha sufrido la humanidad a través de la historia y sus implicaciones para la estabilidad del ser humano. Bueno, ¿qué implicaciones ha tenido en nosotros la humanidad? Asumir una actitud constructiva desde la pandemia y desarrollar formación de conceptos para evitar contagios. Cuando nos decían a nosotros que quédate en casa, por favor, lávate las manos. Fíjense que fue una nueva costumbre y nosotros quizás en algunas ocasiones no teníamos en cuenta esa parte de ir a estarnos lavando las manos tan seguidas, de usar un tapabocas. Y en lo que ustedes observen ahorita a través del proceso de las imágenes que les voy a presentar, ustedes van a observar cómo hay procesos dentro de esas pandemias que han sido similares, cómo unas han sido más arrasaduras que otras, cómo es posible que nosotros dentro de esas costumbres vayamos cambiando nuestras rutinas. Vamos a compartirles aquí la... ¿Sí logran observar la diapositiva? Sí, señor. No, señor. Tiene compartido el navegador. La diapositiva no. Ok. Lo que pasa es el navegador, señor. Vamos a compartir aquí la función. ¿Ahora sí? Ahora sí, señor. Bueno, chicos, entonces les decía que el tema de hoy son las grandes pandemias que han ido a lo largo de la historia de la humanidad dejando secuelas, dejando huellas, y que dentro de esa globalidad que se genera cuando se generan pandemias, pandemias, porque cuando se habla de pandemias, eso, que se extienden a lo largo de un territorio. Y cómo ha ido luchando el hombre, cómo se generan esos espacios dentro de la sociedad para poder visualizar. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos estos temas? Nos va a servir a nosotros para mirar cómo nosotros dentro de ese proceso estamos observando cómo se puede generar algunos aspectos dentro de la historia que son parecidos y la secuencia que generan esos procesos que siempre van a estar ahí y que tenemos que nosotros aprender a convivir con ellos. Entonces miramos, ¿qué es una pandemia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es una pandemia? Es una enfermedad que se contagia fácilmente. Es una enfermedad que se contagia fácilmente. ¿Alguien más quiere aportar? Es una enfermedad que está en todo el mundo, señor. Una enfermedad que está en todo el mundo. Bueno, hablamos de pandemia. Cuando ese proceso se produce a través de una enfermedad contagiosa y se propaga muy rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo o durante un tiempo específico. En el caso de propagaciones descontroladas, una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como se ha generado en estos momentos, en lo que corresponde al COVID, cómo ha colapsado el sistema de salud aquí en Colombia cuando miramos que los hospitales no estaban preparados para esta epidemia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empezando por el hospital nuestro aquí en el banco, uno tiene una sala de cuidados intensivos, no hay un intensivista, no tenemos un especialista en esa patología que hubiese evitado la muerte de algunas personas que cuando salen a un segundo o tercer nivel fallecen en el camino porque no contamos con esas herramientas necesarias que nos han dado las nuevas tecnologías para minimizar ese flagelo en lo que tiene que ver con la parte de enfermedades. Entonces, esa epidemia donde ese suceso y donde esa enfermedad afecta a una población y no solamente una población y animales en un mismo lugar y en un determinado sector geográfico y en el mismo periodo. Fíjense que se generó en China, de China se fue expandiendo a los diferentes continentes hasta llegar y decían que aquí a Colombia no iba a llegar porque nosotros estamos en la zona tórrida, porque es que el COVID no quería nada con el calor y fíjense que aquí estamos nosotros dentro de los países latinoamericanos que ha tenido una mayor muerte. ¿Cómo se transmiten esas, cómo se ha llegado a hablar de epidemias y de pandemias que se transmiten? Miramos nosotros por qué hubo prohibición de transporte de pasajeros extranjeros, por qué cerraron los aeropuertos. Entonces, cada persona lleva, es posible, el virus en sí y no sabe, la mayoría, y ese es cuando hablan de los portadores sanos, de la gente que porta el virus pero que no sabe, sino que lo tiene dentro. Es posible que le salga la prueba como ha sucedido en estos momentos aquí, que son portadores y que tienen el virus pero que no presentan la sintomatología. Bueno, entonces dentro de ese recorrido, la primera pandemia que se genera hace referencia a ese proceso de enfermedades que se generaron muchísimos años antes de Cristo. Ustedes tienen en su guía como primer referente la pandemia de Justiniano. La pandemia de Justiniano, que es una plaga teniense que se generó en 400 años antes de Cristo y que fue una enfermedad catastrófica y que fue producida por animales también. Y seguimos dentro de la historia con la peste negra. Se habla de la peste negra como de las epidemias más catastróficas hasta este momento en el mundo que ha dejado más de 200 millones de personas en el mundo fallecidas. Se generó en 1.320 y generó un caos no solamente en la parte de la salud de las personas sino a nivel, vuelvo y les repito, una pandemia de esta colapsa no solamente la parte de la salud, la economía y la parte social y cultural de las personas. El cuadro de la viruela. La viruela, y aquí la viruela afectó muchísimo en Latinoamérica porque fue cuando llegaron los españoles aquí que trajeron este virus y que cuando llegó Hernán Cortés aquí a América en 1520 cuando se generan los primeros procesos de establecimientos de colonias españolas aquí en América y el hecho de traer animales. Recuerden que hubo un sinnúmero de animales que los españoles trajeron aquí y uno de los animales que más es transmisor de enfermedades tiene que ver con las ratas que son un foco infeccioso a través de su orina, a través de sus excrementos. La gripe asiática, la gripe en Hong Kong y así sucesivamente nosotros vamos observando dentro de la historia cuáles han sido esos procesos epidémicos que han sin duda alguna marcado la historia en nuestra humanidad. Vamos a observar el video. ¿Sabes que la pandemia más letal de la historia fue la peste negra? Acabó con más de 200 millones de personas. Esto y otros datos más en cifras. Hoy, pandemias. Se habla de pandemia cuando una infección alcanza todos los continentes del planeta y los contagios dejan de ser importados para hacer transmisiones locales. Desde el año 4000 antes de Cristo se tienen registros de enfermedades que causaron millones o miles de muertes en el mundo. El VIH-Sida ha sido una de las más mortales en la historia. Entre 25 y 35 millones de personas han perdido la vida hasta el día de hoy a causa de este virus. Se presentó por primera vez en 1981 y su causa se le atribuye al consumo de carne de chimpancé. Actualmente, hay casi 38 millones de personas infectadas con VIH. Aunque hay muchos tratamientos que hacen del virus no letal. La plaga de Justiniano es la cuarta plaga más letal de la historia. Dejó entre 30 y 50 millones de víctimas mortales. Algunos historiadores le dieron ese nombre en referencia al emperador bizantino Justiniano I, quien contrajo la enfermedad y se curó. Se transmitió al ser humano a través de ratas que viajaban desde Eurasia. La llamada gripe española que en realidad se originó en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial en el año 1918. Aunque se desconoce la cifra exacta de muertos, se dice que llegó a un 20% de la población mundial. Esta vez, los indígenas del Pacífico fueron los más afectados al perder el 90% de su población. Se dice que esta pandemia acabó entre el 3% y el 6% de la población mundial, lo que equivale a entre 40 y 50 millones de personas. Viruela. Esta enfermedad mató a casi el 90% de los indígenas americanos. Cada año en Europa, la viruela mató alrededor de 400.000 personas y en total cobró la vida de 56 millones. Se cree que su origen se remonta a Egipto o a la India hace casi 3.000 años. La peste negra se estima que acabó con cerca del 60% de la población europea. Se considera el brote más letal en la historia. Tanto así que a Europa le tomó cerca de 200 años volver a su nivel de habitantes regular. Sus orígenes datan desde 1.347 hasta 1.353. Se cree que se transmitió a través de las pulgas de ratas negras que viajaban en los barcos mercantes. La pandemia del COVID-19, la cual vivimos en la actualidad, ha dejado un saldo de más de 44.216 muertes en el mundo hasta el momento, ubicándola en el puesto 17 entre las pandemias más letales en la historia. En la actualidad, los países más afectados son Estados Unidos, Italia y España. Al día de hoy, son más de 885.000 casos de contagio en todo el mundo. Recuerde suscribirse y activar la campanita para recibir más videos. Bueno, chicos, entonces, dentro de ese recorrido por la historia de las epidemias, nos hemos dado cuenta que han sido una constante en la vida nuestra, de los seres humanos desde hace siglos y que han ido acabando con millones de personas y provocando no solamente, vuelvo y le repito, colapso en la parte de la salud, sino crisis políticas, económicas, y han ido transformando la historia mediante los virus y las bacterias. La última pandemia global, que es el COVID, parece que va a seguir la misma línea y va a cambiar radicalmente nuestro mundo, porque, vuelvo y le repito, ya cambió nuestro estilo de vida, nos ha tocado ir reinventándonos, ir fomentando, fomentando diferentes formas de comunicación y de todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos en la parte económica, fíjense, ya no se hacen transacciones, ya yo no voy, si quiero evitar el contagio, pido un domicilio, hago mis transacciones por la parte de las aplicaciones que se manejan en estos momentos para todo lo que tiene que ver con la parte comercial. Entonces, parece paradójico que a medida que hemos conseguido ponerle freno a muchas de estas enfermedades que en el pasado acabaron con muchísimas, con decenas de millones de personas, también hemos asistido a ese proceso en el que cada vez parece ser que hay más epidemias. Entonces, una pregunta es, ¿acaso es por el hecho de que el hombre ya puede controlar una epidemia, que se generan más epidemias? ¿Creen ustedes? Hola. Chicos. Hola, señor. ¿Creen ustedes? Sí, les escucho. ¿Creen ustedes que el hombre es el principal generador de estas epidemias? ¿Por qué? ¿Será porque puede controlarlas? ¿O sí creen ustedes que se pueden controlar de manera inmediata tomando como referencia esta que ustedes conocen que es el COVID? Pues yo opino que no, porque, o sea, si no, entonces no estuviéramos en pandemia. ¿Alguien más? El hombre sí es el primer provocador de las pandemias o las epidemias, pero no se pueden controlar inmediatamente, porque si el hombre pudiera controlarlas inmediatamente no existirían las pandemias o las epidemias, ¿no? Bueno, cuando hablamos de que si el hombre las crea, fíjense, dentro de las noticias escuchábamos que el COVID había sido generado en un laboratorio en Wuhan, en China, ¿cierto? Y que desde ese laboratorio había habido de pronto un colapsus de que cuando se filtran las cosas, entonces, es como los científicos generan un virus de esto para generar espacios dentro de sus políticas de vamos a disminuir la población, que es lo que se genera y es lo que se cree, que se creó el COVID porque la población ha ido aumentando muchísimo y entonces es crear un virus que acabe con determinada elementos en una población. En el caso se decía que las personas adultas eran las que mayor impacto iban a tener y fíjense que aquí hemos podido observar que no solamente los adultos han fallecido, las personas que presentan cuadros con enfermedades de bases son las más directamente afectadas, la obesidad es otra de las causantes de no poder controlar esta parte que tiene que ver con el cuidado en lo que corresponde a estar contagiados. Entonces, miramos cómo ese conocimiento científico es responsable de controlar o dejar salir una epidemia y cómo la parte globalizada es causante de lo segundo, entonces la globalización es la que nos acerca en estos momentos. Estamos en un mundo globalizado en el que podríamos decir antes todo era lejos, antes para nosotros tener una correspondencia, recibir una correspondencia de otro país demoraban meses, 15 días, en la medida en que las nuevas tecnologías nos han acercado, nosotros hacemos contacto directo vía Skype, vía Zoom, todas las tecnologías nos están proporcionando medios de comunicación que nos acercan y que podemos hacer vuelvo y les repito en lo que corresponde a la parte de la economía transacciones y en lo que corresponde a la parte de enfermedades en estos momentos nos hacían unas teleconsultas y uno se habituó cómo es que el médico me va a formular si no me está viendo, no sabe si yo estoy grave o no estoy grave, pero por las características y la incidencia de las patologías el médico podemos estancar. Sin embargo, cuando miramos al pasado y nos encontramos a nivel mundial y hacemos ese recorrido hasta en estos momentos ubicarnos dentro del COVID, nosotros podemos hablar de ese proceso de crecimiento científico que se genera en la humanidad y que hoy en día las ciencias sociales dentro de sus ramas cuenta con esa parte de la medicina que es sin duda alguna la que genera ese espacio dentro de la sociedad de darnos parte de tranquilidad cuando a través de sus investigaciones y que se han generado en estos momentos de manera rápida e inmediata para poder no curar porque fíjense que la vacuna no está curando el COVID, la vacuna no está curando el COVID, la vacuna está haciendo un proceso de un alto de reforzar nuestras defensas en el cuerpo humano para poder resistir y entonces ¿qué es lo que dice? que igual que las demás fíjense la varicela da la viruela da el sarampión da y eso ¿desde cuánto hace si esas enfermedades y esas epidemias se dieron antes de Cristo? una época en la que nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a existir o que vamos a estar aquí entonces fíjense cómo la historia y cómo nosotros dentro de esos procesos históricos y les decía yo a ustedes son fenómenos históricos que estudia la ciencia social y cuando algunos te dicen ay qué aburrido estudiar ciencias sociales porque vamos a estudiar los mapas vamos a estudiar cuando llegó Cristóbal Colón a América cuando quién fundó Cartagena quién fundó Bogotá que no chicos es ese proceso que ha ido transformando las ciencias sociales haciéndote parte a ti a ti como ser humano de ese proceso del futuro del futuro y del presente y de hacer historia para poder hacer parte de esta sociedad que día a día ha ido cambiando y cuando hablamos de cambiar para mejorar y de pronto para crecer para en ese proceso de aprendizaje entonces hoy el mundo está cambiando y se está preparando de una mejor manera para hacer frente a todas estas epidemias de lo que como les decía anteriormente cuando se generó todo este proceso de epidemias y por qué murieron tantas personas la ciencia no estaba tan avanzada no había ese avance científico ni la extensión del sistema sanitario que ha jugado un papel muy importante en el mundo y la alimentación también ha mejorado la higiene también ha ayudado mucho son de los factores que en la actualidad ha generado muchísimo yo les hablaba de pronto en el campo anteriormente dentro de los procesos sanitarios que se generaban aquí en el municipio cuando la gente los campesinos venían y se inscribían les daban una tasa sanitaria en estos momentos dentro de este proceso de transformación y de crecimiento de la misma sociedad miramos que ya en el campo hay baños baños adecuados ya no hay letrinas hay una tasa sanitaria podemos ir al baño hay procesos de bombeo de agua y tienen algunos servicios básicos en el campo que eso también evita el proceso de focos de infección porque anteriormente la gente de pronto hacía sus necesidades en el campo por ahí y fíjense que una de los conductores de bacterias y que propaga muchísimas bacterias son las materias fecales y entonces miramos cómo la mosca se para en una materia fecal y cómo va transmitiendo y cómo va llevando bacterias en todo lo que toca entonces estas medidas de higiene y todo este proceso de aprendizaje que hemos tenido nosotros en estos momentos con lo que corresponde al COVID ha ido generando crecimiento en nosotros y conocimiento de de algunas de algunos de los aspectos que se generan dentro de de las pandemias y de las epidemias bueno vamos a observar ahorita el video donde nos explican qué es hola amigos ¿qué tal estáis? seguro que habéis oído hablar del coronavirus ¿sabéis lo que es? seguro que sí no se habla de otra cosa yo he buscado algo de información de lo que sabemos hasta ahora para explicaroslo aunque todavía hay muchas cosas sin resolver la COVID-19 es una enfermedad causada por un virus de la familia de los coronavirus este virus es el que ha causado una pandemia en 2020 una pandemia es una nueva enfermedad que está en todo el mundo y afecta a muchas personas hasta ahora se ha visto que este virus puede propagarse muy fácilmente por vectores como objetos con los que hemos estado en contacto a través de estornudos o de la tos esto puede hacer que mucha gente enferme durante este proceso por eso se ha extendido a nivel mundial como sabrás lo importante ahora es cuidarnos y cuidar a los demás por esto se han tomado muchas medidas para evitar la propagación del virus es recomendable seguir unas normas de higiene lavarse las manos muy a menudo o usar el gel hidroalcohólico ¿sabías que así se rompe la envoltura que protege al virus? si se rompe esta envoltura el virus no puede infectar las células tener cuidado con los objetos que se tocan y evitar tocarse la cara mantener una distancia de seguridad con otras personas para cuidarte a ti y a ellos si usas mascarilla ten cuidado de no tocarla una vez colocada la mascarilla debe tapar tu boca y tu nariz al toser o estornudar cúbrete la boca con el codo la investigación es muy importante para poder resolver todas nuestras dudas además hay que agradecer a todas las personas que están trabajando y ayudando para que podamos volver a la normalidad ¿quieres ser un superhéroe? haz caso a las medidas de prevención para protegerte si te encuentras mal avisa a tus padres o profesores puede que tengas que quedarte en casa para recuperarte y proteger a los demás si tienes dudas o te sientes nervioso habla con tu familia o profesores seguro que te ayudarán bueno chicos hasta ahora ¿qué es lo que ustedes creen? después de creo yo que les queda claro que es una que es una pandemia jóvenes sí señora sí señora sí señor bueno entonces teniendo en cuenta que ya tenemos claro que es una pandemia y que además son letales y que dejan mucho mucho desgaste muchos cambios en una humanidad en todo en todo lo que tiene que ver con los elementos que rodean el proceso de convivencia de los seres humanos podríamos nosotros decir que nos dejan además también muchísimos aprendizajes ¿qué aprendizajes les ha dejado a ustedes en estos momentos esta situación que están viviendo? señor pues a mí el aprendizaje que me ha dejado la pandemia del COVID-19 es estar más unidos en familia ser responsable portando bien las medidas de bioseguridad y estar más unidos porque y estar siempre en casa asegurándonos de y protegiéndonos del COVID-19 ok alguien más aquí todos deben hacer sus aportes porque todos estamos viviendo de manera de primera fila nos ha tocado y nos ha afectado a cada uno a los que nos ha dado y a los que no les ha dado también chicos Kevin dice que lavando las manos Kevin eso hace parte entonces sería de nuestra nuestro proceso de de todavía señor el valor y el respeto que le tenemos que tener a la vida el respeto el respeto la vida sí señora porque hay momentos señora sí Kevin dime algo de una enseñanza que a mí me ha dejado el COVID-19 es el valor de la vida y el amor que le tenemos a nuestras personas queridas por a veces nosotros no obedecemos le hacemos coger rabia son esas pequeñas cosas las que van disminuyendo como le explico la unión que debe estar fuerte siempre dentro del núcleo familiar y este COVID nos ha ayudado a comprender esta pandemia nos ha ayudado a comprender la unión que debe haber entre nosotros quién más a ver todos deben hacer sus aportes ese es como si yo lo dijera cada uno de ustedes me va a decir cómo le ha afectado esta situación cómo les ha ido afectando a ver pues en gran parte la pandemia nos ha afectado en que algunas personas han perdido su empleo porque 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 han cerrado las empresas donde ellos trabajan o porque se han enfermado del COVID y les ha tocado salir de las empresas listo Sheila Buenas señor a pesar de todo el COVID nos ha afectado muchos años nos ha afectado mucho y a mí me ha enseñado el COVID sobre la unión la tolerancia el respeto hacia cada uno a esperar a ser pacientes porque si nos desesperamos nos ponemos que hay que salir que hay que hacer nos vamos a enfermar porque llamamos a la enfermedad nosotros mismos o nos engripamos o nos podemos causar una enfermedad no sobre el COVID una enfermedad como usted se le dice una enfermedad ajá estrés eso mismo nos provocamos estrés entonces a unirnos a pensar en lo bueno de esto que nos estamos uniendo con nuestra familia a pensar en que bueno nos queda el tiempo podremos salir en otro momento reencontrarnos en ver el lado positivo de que gracias al COVID la naturaleza se ha limpiado un poco más algo importante acabas de decir Natalia muy importante eso que acabas de decir Sheila exacto como acaba de decir mi compañera el COVID nos ha afectado mucho ya que han reducido mucho las ofertas de trabajo y si aquellas personas que lo necesitan como y más que todo también ha afectado la salud mental de muchos ya que como dice la compañera ha servido también para limpiar la naturaleza así es ¿alguien más? Luis Luis ¿qué ibas a decir? a ver tu aporte chicos o sea que aquí yo nomás califico a Yale a Kevin a Sheila y a Natalia y esto es para todos la pregunta es para todos que todos deben participar Juan Juan dime te escucho pues a nosotros el año pasado nosotros nos contagiamos de COVID en diciembre pero por eso nosotros no nos desanimamos nuestro núcleo familiar decidimos adelante sobrevivamos la enfermedad y hoy gracias a Dios ya salimos de el COVID muy bien Juan entonces ahí es perseverancia cierto dejar el miedo a un lado Alice señor que nos ha afectado mucho porque hemos perdido muchos seres queridos amigos compañeros de trabajo y ha afectado muchos familiares porque han muerto padres hijos incluso abuelos y abuelas sí Caterine sí sí Caterine hola Caterine desbloquea tu micrófono Caterine hola Caterine ¿alguien más? hola Edward señor buenos días primero que todo bueno el COVID nos enseñó a que siempre debemos estar en familia siempre debemos estar en unión no no pensar uno mismo porque si uno yo pienso porque si no a mí no me puede dar COVID porque yo soy fuerte pero al más fuerte también le da COVID y entonces pues que estemos en familia también nos afectó en lo económico porque varias personas como dijeron ahí perdieron el empleo perdieron su sustento con que daban el sustento a la familia y entonces cuando lo perdieron no sabían qué hacer unos trataban de buscarla pero como hoy en día por el COVID es difícil muy bien Danilo hola Danilo señor más importante que buenos días buenos días Danilo lo que nos afecta a nosotros es que bueno el COVID nos han tenido con la gente sin comida sin refugio los que están contagiados una UCI los que no pueden también quedan aislados los que están contagiados los que tienen bueno como le digo que mientras nos vamos a salir lo único que podemos salir es comprar algo y esas cosas señor y nos ha afectado demasiado listo alguien más Alex Alex David señor ya yo hablé sí pero pensé que estaba otra vez con ganas de aportar alguien más déjeme pensar ahí profe pues el estrés de estar siempre encerrado eso aburre a las personas y por eso algunas personas rompen esa ley y se salen para la calle listo bueno alguien más señor Caled cuéntame estaba extrañando te voy a calcular el COVID nos ha afectado en que es muy difícil encontrar alimentos nuestros padres conseguir trabajos porque lo han echado por la cuestión del COVID ya sabes señor sí Samuel y el COVID también nos ha enseñado que muchos de nosotros o los jóvenes nos podríamos creer indestructibles ya que somos jóvenes tenemos un digamos un sistema inmune bueno pero nos ha dejado muy claro que también nos ha podido afectar a todos sin excepción de edad listo Dayani señor yo en una parte pienso que que no nos afectó del todo del todo porque los que no hacían ejercicio pudieron hacer ejercicio ejercitarse por la salud y los que no estaban en familia porque habían personas que trabajaban lejos y pudieron reunirse en familia convivir este padres que no ayudaban a los hijos a estar con ellos ayudándolos en las clases y todo eso y pienso que por eso en gran parte no nos afectó mucho bueno Dayani tocaste algo que ninguno de tus compañeros había dicho y es estamos hablando de todas las consecuencias del COVID y como toda catástrofe como todo fenómeno de de procesos de problemas todo todo tiene su lado positivo también entonces miramos nosotros dentro de las cosas positivas es ese acercamiento familiar esa unión familiar que se despertó nuevamente como los papás pendientes de sus hijos como los papás apoyando a sus hijos al fin se dieron cuenta los papás de pronto el proceso de aprendizaje de ustedes ese acompañamiento que han tenido ustedes tú lo has dicho las personas se reinventaron un nuevo estilo de vida y tiene que ver con ese sedentarismo que se generó en un momento por otras ocupaciones en estos momentos la gente se ha estado transformando en la parte de lo que tiene que ver con esa parte física de mejorar su parte física para poder tener una una resistencia digamos esa esa inmunidad que se genera dentro de 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 estado del estado de salud de una de una persona entonces dentro de las cosas positivas es lo de la familia la unión familiar sí Jailis señor pero no no tan o sea ellos también se reinvitaron no solo en lo físico sino también en lo mental porque en las familias algunas familias pues se daban el apoyo y siempre se permanecería siempre permanecen unidos entonces no solo en lo físico sino también en lo mental se dieron ese apoyo listo entonces fíjense que aquí parece ser que el eje principal es la familia como lo establece la constitución política cierto la base la base fundamental de una sociedad es la familia y de la familia depende ese 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 entorno saludable o negativo que se genera en los espacios en los hogares entonces estamos hablando del COVID una epidemia que ha llegado a nosotros y que parecía que no nos iba a tocar otra cosa importante que dijeron ustedes es los jóvenes como 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 tocó a los jóvenes que se creían intocables que se creían digamos no es que a nosotros los jóvenes no nos pasa nada porque somos jóvenes eso va eso va a matar a los viejos hemos visto muchos jóvenes fallecer entonces otra de las de las cosas positivas que ha tenido el COVID es el hecho de ese regeneramiento de la naturaleza estamos en una degradación de la naturaleza que ese desarrollo sostenible estaba que colapsaba porque es que estamos mirando que nosotros los seres humanos somos parecemos depredadores nosotros somos unos depredadores de nuestro espacio geográfico y derribamos y destruimos un espacio natural para construir y para remodelar pero no procuramos por ir si acabamos un bosque por ir cultivando más plantas para que no desaparezcan entonces el objetivo del desarrollo sostenible tiene que ver con el hecho de que nosotros utilicemos los recursos naturales pero que no no los acabemos sino que los utilicemos y que dejemos para las futuras generaciones también puedan hacer uso de esos recursos naturales que posee en el caso de nuestro país que es un territorio megadiverso que tiene flor y fauna en cantidad y en variedad mariana en el tema de la familia también hay un problema de que a veces hay familias donde se ve violencia entre la familia y el hecho de estar todo el día juntos crea más caos en la familia por ejemplo en enero con lo que dijo la noticia a muchos casos de violencia hacia la mujer se han aumentado los casos sí sí mariana y eso lo genera el estrés y miramos cómo hay personas que que han fallecido no por el COVID sino que se han suicidado porque no han aguantado la presión y a las personas que nos ha nos ha dado el COVID hemos podido percibir que quedamos en un estado de de una de nervios que eso genera crisis en en las personas y eso es muy feo muchachos por eso es que tienen que cuidarse yo quedé con una crisis terrible yo lloraba a cada momento a cualquier cosa yo no era yo era una persona antes muy fuerte que que no me asustaba con casi nada eran poquitas las cosas que me producían a mi miedo y en estos momentos he quedado que se cayó una aguja y si yo sentí el ruido de esa aguja yo enseguida estoy ahí a la expectativa entonces nos cambia no solamente esa esa parte de salud física sino de salud mental también que está que está dándose muy duro y por eso esa violencia y un papá que no tenga que darle de comer a sus hijos y escucha al hijo llorar piense genera este eso es una crisis nerviosa que se genera en ese hogar y que son consecuencias desafortunadamente muy negativas y que generan violencia pero es la misma situación que estamos viviendo si Vanessa Vanessa no te alcancé a escuchar Vanessa no nada sino que el micrófono se activó solo allá bueno estaba esperando que hubiese muchísima participación de 50 ya se hay se salió alguien por ahí de 50 participantes no hubo ni siquiera el 25% y eso es nota chicos estamos evaluando lo que estamos haciendo bueno que creen ustedes que han aprendido hoy en este proceso que genera ese esa epidemia pandemia que estamos viviendo hoy en día Sheila si me repito esa es la pregunta cuál es el aprendizaje que nos deja la clase de hoy cuál es ese aprendizaje que nosotros podemos decir oye a mí hoy esto me dejó una enseñanza porque me va a servir porque no va a servir porque esto yo no lo sabía a ver Sheila y después Sheila a ver Sheila a mí me deja el aprendizaje de que bueno aprendimos sobre la epidemia en el pasado cómo afectó a la población en ese tiempo cuántas muertes hubieron o sea que ya yo tengo el análisis de que ya sé cuando bueno vaya voy a seguir aprendiendo sobre eso ya sé sobre el tema ya me puedo defender con el tema puedo tener una dialogación con otra persona sobre ese tema sí 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 yay list Sheila pues yo el día de hoy aprendí muchas cosas primero que todo aprendí sobre las epidemias que hubieron antes de Cristo que me pareció muy importante porque a nosotros nos sirve para indagarnos más sobre lo que sobre lo que son las epidemias que hubieron que hubieron en la en la antigüedad y que todavía se dan porque como usted lo dijo la viruela todavía se da entonces también aprendí hoy sobre el video que usted nos puso de los protocolos de bioseguridad del COVID aunque yo ya eso lo sabía pero me gustó porque usted lo reforzó hoy en esa clase también me gustó lo que dijo mi compañera Sheila sobre lo de aprendí sobre que el ambiente se está mejorando o sea aprendí muchas cosas hoy y me encantó hoy la clase fue una clase muy muy que tiene mucho contenido señor muy bien nena Kevin señor esta clase a mí me pareció muy dinámica muy de mucho aprendizaje ¿por qué? porque nos ha dado a entender que las pandemias no son algo de ahora son algo que viene antes de antes de Cristo algo que viene ya y que los seres que los seres humanos hemos aprendido y hemos reforzado el intelecto para poder estar preparado en cualquier momento de pandemia y estar fuerte para cualquier decisión listo eh Danilo estabas pidiendo la palabra Danilo señor lo que me gustó de la clase es que nos mostró cómo eran las pandemias en cada tiempo cómo las 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 personas se adaptaban a cada pandemia cómo se curaban y esas cosas también me gustó que nos mostró los protocolos de bioseguridad ya que eso se ve obviamente la gente no lo no lo obviamente no le hace caso sino que se ponen ahí sin tababocas y nada sin cuidarse y lo que hace es que se contagia también me gustó que nos mostró una línea de tiempo sobre la cada pandemia y sus detalles listo muy bien alguien más señor sí Ali este no ajá me dejó de enseñanza que hay que cuidar y valorar la vida aunque no sabía que existía en tiempos antepasados esa pandemia solo sabía de dos la pandemia negra y la de las pulgas y la rapata que hay que cuidarnos y tomar las medidas de seguridad una última pregunta ya se nos está acabando el tiempo creen ustedes que las nuevas tecnologías ya te doy la palabra Eduardo creen ustedes que las nuevas tecnologías hacen parte de ese proceso negativo en cuanto a la invención de epidemias pandemias virus sería lo negativo y cuál sería lo positivo de la de las nuevas tecnologías en lo que corresponde a a el aporte para para controlar estas epidemias y virus jesús daniel jaylis vamos a permitir yo sé que tú eres una de las que más pero vamos a escuchar a jesús daniel aquí ya habla jaylis señor para mí sería importante que la tecnología tuviera algo que ver aquí en esta pandemia porque nos ayudaría a a conseguir o a resolver una cuna más una cura más eficiente para el covid-19 ok jaylis señor pues yo digo que la parte más positiva de de eso sería que o sea nos evitaríamos salir y que si nosotros compraríamos algo lo pudiéramos hacer por internet porque ahora hay medidas que uno puede comprar cosas sin salir a la calle ok alguien más edward ahora sí edward bueno señor lo positivo es que la tecnología nos ha ayudado a actualizarnos nos ha ayudado a aprendernos a meternos más en el sistema de la tecnología gracias a la tecnología pudimos sacar una vacuna pudimos hacer este varios análisis de la vacuna como era el covid gracias a la tecnología en tiempos pasados la tecnología no existía y no era tan avanzada y se pudo y se mató se murieron pocas personas y lo negativo pues la tecnología lo malo en la tecnología es que nos distrae nos distrae de lo que estamos haciendo o no por eso yo creo que ya bueno pero porque se convierte en un distractor para los jóvenes en la tecnología a ver por qué crees tu edward pues bueno señor porque nos distrae en lo que corresponde a formación para los seres humanos si bueno señor porque nos distrae nos distrae porque estamos por decir nos debíamos de lo que estamos haciendo en sentido que como le explico no sé cómo explicarlo nos distrae cuando estamos aburridos en el resumen no señor básicamente nos distrae cuando estamos estamos haciendo los trabajos agarramos el celular que para guiarnos de algo nos metemos a otra cosa y nos quedamos todo el tiempo perdiéndolo y al final no hacemos nada así exactamente como yo el compañero Luis Luis bueno Natalia dime nosotros regularmente le damos un mal uso a la tecnología ya que abusamos de ella y no le damos el uso adecuado cuando necesitamos de verdad estudiar lo que hacemos es otra cosa la verdad es que le damos un mal uso sinceramente ok alguien más Jesús Daniel también algo negativo en la tecnología es que la tecnología le da mucho paso a la gente que actúa mal ejemplo a los depredadores sexuales que se la pasan enamorando a niñas por Facebook y todo eso listo si alguien más quería su aporte bueno chicos ya si Luis hola Luis señor que también entre veces vemos estamos navegando por el sitio encontramos cualquier enlace y como la curiosidad de nosotros es muy grande entonces nos metemos para ver qué y terminamos metiéndonos en cosas que no deberíamos ver tales como violencia otra pena bueno Natalia ibas a decir algo no profesor bueno podemos decir que tanto la ciencia como la tecnología justifican su existencia porque están en la búsqueda del desarrollo de productos no solamente de productos para beneficiarnos a nosotros en la parte de consumidores sino de servicios como herramientas y otras y otros aspectos que son dados a satisfacer las necesidades nuestras entonces por qué les preguntaba yo a ustedes para ustedes los jóvenes porque era parte negativa porque fíjense que para satisfacer necesidades necesidades básicas que cada uno en nuestra vida puede tener y puede ser para solucionar una situación académica en el caso de ustedes que utilizan mucho la herramienta para responder los talleres pero también puede ser para solucionar problemas de salud para solucionar problemas en la parte económica entonces hemos mirado como estamos hablando de enfermedades pero las enfermedades van de la tecnología las enfermedades tienen que ver con la parte económica de una región el desarrollo económico de una región hablamos de salud y si nosotros no tenemos una buena infraestructura en salud y hemos mirado aquí en nuestro municipio les decía que fallecen las personas cuando hay un accidente en lo que corresponde a la parte de la neurociencia aquí no hay un neurólogo que establezca que esa accidentalidad en donde hay fracturas craneoencefálicas puedan ser tratadas aquí entonces fíjense como las tecnologías son importantes cuando les damos un buen uso y cuando se aplican para un crecimiento del ser humano algún otro aporte chicos que ya vamos a finalizar tengo otra clasecita seguida aquí no señor bueno chicos entonces son muy pocos los que han enviado el segundo taller yo creo que ahorita les queda más claro ya es para para que ustedes tengan en cuenta que que tenemos que seguir adelante que tenemos que leer muchísimo para poder aprender y utilizar las nuevas tecnologías como crecimiento personal chicos nos vemos en la próxima clase ha sido un placer antes de que se vaya sonríame antes de que se vaya sonríame listo ay gracias lo más duro bueno bueno profe muchísimas gracias a usted señor me recuerdo a los jóvenes en 15 minutos tienen clase conmigo la señor medium y el profesor julio me cedieron su obra vamos a ver la segunda guía de informática entonces nos vemos a las 10 y media muchas gracias si señor entendido profe fuerte y claro hasta luego